Vamos a hablar de inferiores de AFA, vamos a comenzar hablando con Colón, de Colón mejor dicho que tiene una zona complicada y que decíamos arranca su periplo este fin de semana. Bueno, un Colón que decía tendrá este fin de semana por la segunda fecha el difícil compromiso de viajar a Mendoza con las categorías mayores, con cuarta, quinta y sexta división y aquí jugarán las menores contra Godoy Cruz. No es un rival sencillo el de los equipos de Colón, algunos que recién arrancan y que tendrá en esta zona 6, como bien contábamos, rivales realmente de Fuste. Godoy Cruz que no le ha tocado sacar buenos resultados en la primera fecha, en esta primera fecha en donde Godoy Cruz fue visitante de Racing en las mayores y local en las menores, sumó solamente un punto, pero bueno, tratará de que sea otra historia seguramente con Colón. Algunos técnicos que debutan, como el caso de Martín Minera, por ejemplo, tratarán de darle algo. Dicen que todas las categorías juegan con prácticamente el mismo sistema de juego, el mismo estilo, y bueno, habrá que ver qué es lo que vemos el sábado entonces en el predio de Colón. Vamos a meternos con Unión y también las divisiones inferiores. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby. Repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. Bueno, va con Acasuso, Unión en la primera fecha, sumó dos puntos en el arranque, Acasuso dos empates, no es de los más fuertes, pero habrá que ver, Unión tendrá la tarea de abrir los caminos ante los diferentes elincos de Acasuso, un equipo que viene de la E-Metropolitana. Las mayores de Unión van a ser visitantes, las menores van a jugar aquí en la cancha de fútbol amateur Superman El Corral, y allí decía, estaremos viendo los primeros pasos de los juveniles, seguramente los de la novena, a quienes más le vamos a prestar atención, porque no conocemos absolutamente a nadie, al resto, en años anteriores ya los hemos visto, los venimos viendo al menos. Pero será una fecha importante porque hay que sumar, Unión tiene que tener en cuenta que contra estos equipos hay que sumar, tratar de sumar los 18 puntos que están en juego para después poder perder algunos o poder dejar algunos en el camino, no es a propósito, pero seguramente algunos en el camino van a quedar, y bueno, con estos equipos habrá que sumar absolutamente todo. Hemos llegado así al final del programa, nosotros nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana miércoles a partir de las 21, quédese viendo ahora a Minuto 90, los muchachos van a analizar lo que es hasta ahora triunfo de Argentina ante Bolivia. ¡Gracias!